Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gusta Fili y nati, nada más romántico Te ves caras, piti, clasic, cuatro, fantástico Más que problema a ti Tú tocándote, por lo que apaguestar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a escoger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Tu emplea desde que no tiene ID Se pone en mi home free, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Tú eres una experta, es una estima A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos, si esas nalgas me las bajan al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Tú eres el cremo, déjame ver el dojo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Me vivo el cojón, esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah, cara, de qué te gusta Freaky, nati, dale a románti Quita de cara, bichis, classic, encuentro fantástico Y qué problemático Tú tocándote, te loco por el tal Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a coger la multa Mami, esto no es reto Te voy a cobrarles para mirarte con impuestos Saca la esposa en ti y yo me presto Y ponme un hosfures y yo no me molesto Tú tienes cara de querer una nati Oye, va a ver lo que ovele Ninguno se compara Mami, saca una game over Boy, 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 my god Y tú no es así, mama, you got me stuck Ey, peligroso, but I'm falling in love Es que no es normal, pipí, pa' to' la freno Si esa nalga me la baja al suelo I say fuck that, yeah Si solo me trepo encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, mati A lo romantic, te ves cara, bitchy Casi, encuentro fantastic, ma' que problematic Tocándote, de lo que es por el car Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear Te voy a colar la multa